Y Arte como siempre está presente en los proyectos culturales que se realizan en la región. Es por eso que hoy nos encontramos en la inauguración de la muestra Fragmentación y Espacios Descentralizados del artista visual Carol Valdés. Todo esto y mucho más en la siguiente nota. Bueno, don Anuel, usted mencionaba en el principio del acto que es muy importante que se realicen este tipo de actividades. Bueno, siempre es importante, sobre todo en una sala de exposiciones como la nuestra, de tener artistas locales y regionales, fundamentalmente, que ocupen este espacio. Nosotros ahora, de aquí a fin de año, tenemos varias propuestas de artistas que van a inaugurar en la sala. La idea es que la sala se transforme en una forma de tener artistas contemporáneos en la sala, también nuestros alumnos, y generalmente hacer, junto con la sala de teatro, generar todo un ambiente, digamos, que tenga que ver con la producción artística local. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el significado de estas piezas? Mira, cada pieza es trabajada como una pieza única, digamos, parte de una base plana, que se supone que es el encuentro de estas dos, yo creo que de dos culturas, que desde donde parte nuestra historia fundacional, eurocentrista aparte, digamos, que hay otra historia que nosotros no hemos sido capaces de contar. En el fondo, la obra lo que pretende es instalarse como, no sé, un reflejo de lo que nosotros mismos somos, en nuestra condición de latinoamericanos. Y en ese sentido empieza el tema de los cruces, que sabemos que en el contexto contemporáneo actual, las migraciones es un tema relevante para los países, el tema de la tecnología también, como eso también nos lleva a modificar nuestra manera de comunicarnos, y de, no sé, pues de, no solo de comunicarnos, sino de ver la realidad, digamos. Tiene mucho contenido y una obra que tiene también varias lecturas, sobre todo la fragilidad, los fragmentarios, las sutilezas, estos fragmentos que vuelan, el hecho de que estén algunos fragmentos en la tierra, también habla del terremoto, habla de la recomposición, digamos, que hoy día tiene nuestra sociedad después de un evento tan importante. Así que yo creo que Carola hace un trabajo muy bien. Importante fue el proceso de montaje de la obra, que me hubiese gustado que hubiese la gente visto cómo ella trabajó en el montaje. Un trabajo muy minucioso, muy dedicado y muy sutil. Bueno, don Marcelo, ¿qué le parece que se realicen este tipo de actividades acá en Concepción? Bueno, me parece bien porque el trabajo de Carola Valdés, que es una artista egresada de la Universidad de Concepción y que vive en San Carlos, es una demostración de que se pueden hacer estos intercambios entre comunas, digamos, artistas que viven en San Carlos, mostrar su trabajo en Concepción y viceversa, ayudar el trabajo de artistas de Concepción a otras comunas de la región, porque a veces parece un poco centralizado solamente en la capital regional. Y esto demuestra también que hay artistas en otras comunas, como en San Carlos, que están desarrollando propuestas de arte contemporáneo. Esta es una instalación de arte que parte interrogando material tan simple como la cerámica y hace unas preguntas muy profundas, ¿cierto? Sobre nosotros, sobre el ser latinoamericano, sobre la cuestión de la identidad, qué pasa en la actualidad respecto de nosotros mismos como sociedad, etc. Todas esas preguntas intenta abordar desde esta compleja obra de instalación. Es como eso, es como que necesitamos rescatar la parte simbólica de nuestra sociedad, o sea, como que eso nos daría como consistencia y nos ayudaría a pararnos frente a un mundo de otra manera y que el resto nos viera, pero como nosotros queremos, o sea, es como eso, es como... no como me están diciendo que yo soy, sino que es como realmente somos y valorarnos desde ahí. Yo creo que todo lo que necesitamos para, no sé, para mejorar la calidad de vida, insisto, de nuestra sociedad, lo tenemos. 600 piezas en total componen este proyecto, siendo cada una de ellas una pieza única tanto en su estética como en su textura. Esperamos hayas disfrutado de este interesante proyecto y nos encontramos la próxima semana, como siempre, a través de las pantallas de Guiarte.